Hoy queremos y vamos a lograr con su apoyo ser un municipio más seguro, donde nuestras familias y donde nosotros mismos podamos caminar en paz, podamos hacer la fraternidad que tanta falta nos hace, porque hoy no podemos poner a pelear a cholultecas entre cholultecas. Hoy lo que Cholula merece y que el 2 de junio la gente, la gran mayoría, votó es que llegara la cuarta transformación a San Pedro Cholula y lo logramos con su apoyo.